Ese domingo le arrancamos uno de sus secretos. De vez en vez Jesús muestra su debut frente a las cámaras de la televisión a sus mejores amigos. Vivimos en Báguanos, municipio de la provincia de Holguín. Cuando salí en televisión, oiga, eso fue un gran acontecimiento. Las personas me paraban en la calle y me decían, oye, te vi en televisión. Hasta de La Habana me llamó mi familia. Casi me hago famoso. Pero tanta popularidad no terminó allí. Sí, Jesús. Báguanos es uno de los lugares de la provincia donde se han descubierto mayor número de sitios arqueológicos y lugares de tránsito aborígenes. Los orígenes precolombinos de su pueblo sacudieron la inspiración y un concurso le reconoció en Cuba. Cuando supe de la convocatoria del concurso Presencia de las Culturas Indígenas en Cuba, que auspicia la Embajada de Guatemala en conjunto con Cubanos en la Red, me embullé, investigué, indagué. Incluso hasta algunas veces cuando estaba redactando los versos, no me gustaba cómo quedaban y los borraba, los hacía de nuevo, hasta que por fin me quedó. ¿Qué pretendes con esta obra? Más que ganar un premio, he tratado de que mi obra perdure. De que las demás personas conozcan acerca de la cultura, de las costumbres, de los orígenes de este municipio, del cual me siento muy orgulloso, que es este municipio de Báguanos. Únete a la esperanza del verso que me habita junto a esta tierra. El proceso creativo es difícil. Para un niño normal hubiese sido fácil, pero para mí no. Yo tengo artritis reumatoidea crónica, lo cual me dificulta trasladarme a largas distancias porque me provoca dolor. Pero todo depende de la voluntad que uno tenga y estoy muy feliz por haber alcanzado este premio. El jurado evaluó más de 100 trabajos realizados en varias provincias del país. Fue el indio lanza en el viento. Fue flecha en Montesombrío. Jesús ganó el premio entre versos. Holguín Terruño Divino de la historia de una tribuna, considerada la cuna del arte precolombino. Este holguinero cursa el décimo grado. Los médicos aseguran que su enfermedad es irreversible, pero él guarda ciertas picardías para enfrentarla. A mí siempre me ha gustado participar en concursos porque esto es una forma de ponerme a prueba a mí mismo, de que yo lo lograré. Yo he participado en muchos concursos acerca de la vida de Martí, de la vida de Chávez, de la vida de Fidel, de nuestros cinco héroes y ahora este que no sabía que iba a ganar. ¿Qué le diría a los demás un ganador de esperanzas como tú? La vida hay que enfrentarla con optimismo. Y estoy muy feliz y no solo satisfecho por este premio, sino por la honra de sentirme escuchado. Y quiero felicitar a todos esos niños que no ganaron y decirles que no se desanimen porque la vida siempre nos da una oportunidad. Desde Holguin Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.